Hoy dos medallas que te llevas, ¿qué representan esas medallas? Luego que miras atrás, todo el trabajo, todo el entrenamiento, todo el empeño que le pusiste para venir a lograr ese objetivo. Bueno, lógico, primero, adiós, pilar principal en mi vida y en el deporte. También mi familia, compañeras de equipo, representan primero el cierre, mis últimos juegos y también todo lo recorrido, todo lo vivido, lo ganado y perdido durante Juegos Nacionales. ¿Existe una nostalgia de saber qué son tus últimos juegos? Por supuesto que sí. Me despido de Juegos Nacionales, pero aún no de la gimnasia y aún queda todo el resto de la mitad del año y espero seguir adelante. ¿Qué enseñaste, aprendiste a lo largo de todas esas participaciones en Juegos Nacionales? Bueno, aparte de todo lo que significa saber de gimnasia rítmica, creo que lo que el deporte más me ha enseñado es disciplina, esfuerzo, compañerismo y eso solo se lo debo a la gimnasia. Ahí nombraste un aspecto importante, el apoyo a la familia. ¿Qué tan importante ha sido para usted, para desarrollarte como atleta, luchar por esos sueños de seguir creciendo en la gimnasia? ¿Qué tan importante es el apoyo familiar? Bueno, pilares incondicionales en mi vida, mis padres, mis hermanos, familia, tíos, primos, etcétera, todos siempre han estado dándome apoyo y nunca me han dejado retroceder y por eso les debo muchísimo. ¿Cómo entraste a practicar la gimnasia? ¿Por qué te apasiona lo que es la rítmica? Bueno, recuerdo que mi prima, tengo una prima que practicaba al principio cuando San Romón estaba empezando a crecer, luego empecé yo y ahí me enamoré y definitivamente no lo he podido dejar. Creo que la edad, la universidad ya son cosas que me consumen y es hora de dejarlo, pero sin embargo la gimnasia va a ser mi primer amor y el eterno. ¿Cómo conllevar ese rol de estudiante con el deportista, los estudios? A veces hay ocasiones en que las atletas llegan y, por ejemplo, compiten en la tarde y en la mañana tuvieron exámenes, pero ¿cómo has sabido llevar conllevar tanto la parte académica como la deportiva? Bueno, nunca rendirse, confiar siempre en Dios. Creo que la disciplina es una de las cosas que más me caracterizan. Nunca he dejado de lado el estudio y ni mucho menos la gimnasia. Creo que ambas me caracterizan a la Nairobi que soy y creo que simplemente es algo de amor y esfuerzo. ¿Cuáles son tus planes a futuro, continuando lo que es en la gimnasia? Bueno, terminar estos Juegos Nacionales con todo. Todavía queda mañana y es un largo camino todavía por recorrer. Me inspiré de Juegos Nacionales, pero todavía queda Campeonato Nacional y espero también salir con todas las ganas del mundo. Y, si Dios quiere, el otro año entrar a la U y ya decirle adiós a la gimnasia. ¿Qué pensás de estudiar en? Si Dios quiere, odontología. ¿Por qué te gusta la odontología? No sé, creo que me apasiona mucho el área de salud, de tratar a las personas, de ayudarlas y también me gusta la parte de odontología simplemente por... ¿Es parte de la característica de tu personalidad, podemos decir? Sí, sí, se puede decir. Creo que soy una persona muy apta para que pueda conllevar todo lo que significa la carrera y por eso espero entrar y ser algún momento doctor.